Hola, 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 ¿cómo están mi gente? Mi gente bella, mi gente preciosa, mi gente de todo el mundo. Donde quiera que ustedes se encuentren, por aquí estamos. Estamos saludándolos desde Houston, Texas, mi gente. Yo no ando en El Salvador todavía. Gracias a la señora María Encina que me dio la bienvenida y otras personas. Maura 503, gracias por estar viendo los videitos que él está poniendo. Son videos que él había grabado en la cámara y había dejado la computadora allá, no los pudo bajar. Entonces se los volvió a llevar en la cámara para sacar esos videitos de allá. Todavía yo he visto que hay unos pendientes que no los ha subido. Pero pues gracias a Dios por aquí andamos. Hoy me van a ver un poquito temprano en la casa. Ya fui a trabajar en la mañana. Tenía cita a la 1.40. A la 1.40, mi gente. Con los doctores ya del Medicaid, con las clínicas del Medicaid, Will Point, parece que se llama. Gracias a Dios, pues ya vamos a estar en un control como se debe de ser. Hoy me sacaron sangre. Miren, mi gente, me sacaron. Ay, miren. No fueron cuatro tubitos. Yo fueron, yo dio cuatro tambos de sangre que me sacaron porque, y la muchacha medio movía la aguja y, saliendo los pocos de sangre, gracias a Dios, porque también nomás me pegó un puyón. Porque hay veces que, ay, me ha tocado que no me hallan la vena. Pero que hagan porque estábamos gorda, gente. Ahora no, gracias a Dios, aquí en El Salvador, donde quiera que me han sacado sangre, luego, luego encuentran la vena. Quiero contarles, pues, que yo me siento feliz, me siento tranquila. Las enfermedades van y vienen, pero, pues, no hay que ponerles atención. Yo digo, yo todos los días le pido a mi señor que me ayude, que me dé fuerza para trabajar, gente. Porque yo no sirvo para estar acostada. Yo no soy de las mujeres que barrió y ya se va a acostar. La otra, no, 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 eso para mí no va. Bendito sea mi señor que nos abrió las puertas en un negocito donde yo voy en las mañanas si mis hijos me necesitan. Si no, yo voy por las tardes a ayudarlos, a cerrar yo y a ellos se van más temprano. Pues ellos tienen hijos, todavía tienen responsabilidades. Yo ya no tengo, aunque este viejo es peor que un hijo. Porque él no quiere que trabaje, vámonos para El Salvador y vámonos para... Hay como que yo no lo entiendo, créanmelo, porque aquí se vive una paz, una tranquilidad. Las casas, como les digo yo, ni ruido se vive en las calles, el tráfico cuando uno va manejando. Fíjense que ahorita fui como a 40 minutos fuera de aquí, de mi casa, unos 45 minutos, a puro freeway, donde se maneja 65, 70 millas por hora. Claro, el freeway va uno, rápido, sin temor a nada, nomás poniendo atención y gracias a Dios, que pues yo no ando en el teléfono, a mí me pueden hablar, me pueden mandar mensajes, que yo lo voy a ver cuando llegue a un lugar seguro. Y yo me siento tranquila, me siento feliz, salgo a mi gran patio que tengo aquí en la casa, me siento a veces aquí a Lori en la calle, me siento feliz, gente, pero pues él le encanta El Salvador, él quisiera que nosotros viviéramos allá, pero pues como les digo, a mí me hace falta todo aquí, inclusive hasta ir mis ratos a trabajar. Y trabajando, uno gana sus chirilicas, pues ahí yo puedo disponer de ellas. Entonces, pues ya gracias a Dios, el seguro también ya me va a estar mandando mi primer cheque, supuestamente me lo tenían que haber mandado desde, dicen que califique desde mayo, pero no he recibido nada, gente. Así que no me aflijo porque también dicen que si no pagan a tiempo, Dios, solo mandan el billetillo. Ojalá y lo manden antes de que me vaya para El Salvador para poder disfrutar, mi gente, poder invitarlos a que sea una pupusa, un tamal. Bendito sea Dios, como les digo, yo les doy la gloria a mi Señor, que todo lo que yo hago aquí, pagar billes, traer comidita. De ahí, pues ya no pago renta, ni aquí ni en El Salvador, bendito sea mi Señor, pero para todo eso hay que trabajar duro, mi gente. Les voy a contar que ahorita que fui a la clínica, estaba una tienda de comida, y pues ya no tenía ni mandado, ya me había acabado. Compré, ya él tiene, pues una semana de haber seguido, y pues yo como muy poco, casi lo que había quedado es lo que me he ido terminando. Pero ahora se me antojo un caldo de res, como no se imaginan. Y pasé, miren, hay este huesito rico, que trae gordito, a mí me encanta el gordito, porque le da sabor al caldo, como dicen, ¿verdad? Casi 10 dólares, casi 10 dólares. Vale el paquetillo, 9.73 más, más las taxas, ¿va? Y a lo mejor mañana preparo esta manteca, este gordo que ahí es. Este me costó 2 dólares con 45 centavos, y lo voy a preparar para echarme unas pupusas. Con esto, uh, me salen quizás unas mis 15 pupusas. Y traje el quesito, ya les voy a enseñar dónde está el queso. ¿Dónde está el queso? Esta es otra cosa que me encanta tener aquí, miren. Ahí está el queso, ¿ve? Este según dice queso para pupusas. ¿Ven? Si lo único que yo miro que ahora le revuelven demasiada harina al queso, gente. Demasiada harina. Entonces este yo lo misté yo con el chicharrón. Y mañana compro unos mis dos tacitos de chicharrón allá donde cocen el chicharrón todos los fines de semana. Para que esas pupusas queden ricas, ricas, porque esos son antojos. Yo lo licúo, lo preparo, todo, lo meto al freezer y dejo un poco abajo. ¿Se me ocurre una o dos pupusas? Vámonos. Yo las hago. Yo las hago y me las como riquísimas. También traje, miren, miren el pecado que había. Un ayotillo. Traje uno para revolverle quesito y cebollito y tomatillo. Y echarme unas de ayote de vez en cuando también, ¿verdad? También compré cherries, cerezas, cerezas, porque a mí me gusta mucho estar comiendo fruta, fruta en las noches. Miren, traje manzanita. Está mintando por un dólar ahora. Padre bendito. Antes eran seis por un dólar, pero pues así está de cara a la vida, gente. Miren, este lo comí, este ahí me lo voy a devorar ahorita. Ahoritita me lo he hecho. Entonces, estos también, miren, me gusta mantener. Son los corn dogs. Porque este nomás meto al microondas, pues. Uno, le he hecho mostacita. Vámonos, rico, rico. Porque esa es una harina rica como harina de pancakes. Y trae la salchicha adentro. Este es un producto que uno lo puede hacer en la casa. Pero pues, hay que tener bastante aceite para que se fría bien. Miren, y para eso no hay tiempo. Esta cuesta 10 dólares la caja y trae 16, miren. A ver, mis nietos vienen y ya calientan uno en el microondas y vámonos para adentro. Oiganme, algo que sí me dejó admirada a mí fue esto, miren. No sé cómo estará en El Salvador, miren. Esto siempre ha valido tres por un dólar. Tres rollitos de cilantro por un dólar. Ajá, gente. Pero es que en todos los países son iguales. Viene aquí la gran celebración. Gran celebración. Porque hasta yo lo celebro. El 4 de julio. Día de la independencia de los Estados Unidos. De la cual hasta nosotros estamos gozando, ¿verdad? Entonces uno hace carnita asada, su piquito de gallo, que ustedes allá le llaman chimol. Eso antes ni existía, ese chimol que ustedes dicen ahora. El chimol de antes era asadito, el tomate, picadita la cebolla y chilito asado, chile dulce. Rico, rico el chimol, rico, con limoncito y orégano. Ahora lo hacen el pico de gallo, ¿verdad? Como es más común en todas partes hay este, el pico de gallo, que decimos nosotros aquí, ¿verdad? Eso se le echa también a los frijoles charros, el pico de gallo. El pico de gallo se usa mucho para los tacos, tacos. No hay una taqueada que no lleve su pico de gallo. También se usa para el guacamole. El guacamole mexicano lleva pico de gallo. En los frijoles charros, rico, rico, gente, ricos. Esos también llevan su poquito de pico de gallo. Entonces yo, como créanmelo, yo aquí yo, yo anseo, deseo cosas que si yo no las hago, no saben iguales. No saben iguales, gente. Entonces miren, ahora se me ocurrió también para hacer quesadilla, quesadilla rica. Esta la voy a hacer y les voy a enseñar cuando las esté haciendo. Traje la crema, no traje crema salvadoreña, hondureña, no, traje la de la daisy. Traje la cremita y tengo la mantequilla. Traje este queso también para darle a las quesadillas. Y tengo un bote que mi hija me ha dejado ahí. Que a ver si me alcanza, gente, miren. De ajonjolín. Ella sabe que a mí me encanta la ajonjolín en las quesadillas. Rico, rico. Entonces también lo que yo creo que para acabarnos esta barbaridad de ajonjolín que me ha traído ella, vamos a hacer unas alegrías. Alegrías le llamaban en aquel tiempo. Yo no sé si todavía le llaman. Que se ponen en el pedacito de tusa seca. Y va con un jatado de dulce, el ajonjolín. Rico también, es bien rico. Entonces, este, pues, ahorita yo voy a poner mi sopón. Sopón de res, miren la yucona, a ver. Ay, esto es otra cosa. Cuidadito, que no me llega a fascinar a mí. Tengo mi yucona. Traje elote. Entonces, los elotes hoy están dos por un dólar. Miren, traje dos, pues, solo soy yo. Y a lo mejor mañana, ya, ¿por qué? Les cuento que hoy viene mi hija. Hoy la tengo que ir atrás al aeropuerto. Vienen mi hija y mi nieta. Ellas se fueron con mi esposo. Se fueron para El Salvador. Entonces, una semanita, pobrecita, mija. También a mediados del otro mes va mi hijo. También a ellos les fascina El Salvador también. Ah, les voy a enseñar también otra cosita que compré. ¿Dónde están? Miren, gentes. Miren. ¿Lo ven? Ay. Miren. ¿Cómo dice ahí? Mango ciruela. Yo sé que allá se lo están comiendo recién cortaditos del árbol, gente. Aquí no, aquí no vienen. Yo no sé por qué los productores que pueden, este, enviar cosas como, así como mandan la, ahorita vi en la tienda la, la licha. Mandan mamones, mandan mango verde. ¿Cómo no mandan mango de este rico, rico? Exportenlo. ¿Saben cuánto cuesta este aquí? Ahí me costó 3.39, 4 manguitos. ¿Verdad? Y todo este producto dice mamalicha. Pero, pero aquel día estaba leyendo yo, distribuido por Mamalicha Foods, Houston, Texas, dice. Ah, sí, pero dice producto El Salvador. Aquí. Ah, pues sí lo están mandando de allá, pero no lo venden suelto, solo congelado. Entonces, usted dele gracias a Dios que está en un país donde come la fruta del árbol, acabadita de caer del árbol. Usted se da el lujo de irla a cortar, mi gente, ¿verdad? Pues gracias a Dios, pues como les digo, este videíto lo estoy haciendo. No les voy a enseñar que voy a hacer la sopa de red, como sea, no. No, ahorita la voy a hacer porque tengo ganas de comer. Traje cherry, tomeros también, los tomates. Estos me fascinan. Le pongo limoncito y salita, poquita. Les voy a contar también que salí bien. De la prueba de la del azúcar, me salió a 6.1. Mi gente, 6.1, dice la doctora, que está bueno, 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 me dijo. Y que las pastillas que yo tomo, yo tomo dos, una en la mañana, una en la noche, para la azúcar. La me formí, de 500 miligramos. Me la va a bajar a una, una por día. Entonces, créanme, los gente, yo no los voy a engañar, que yo no como dulce, que yo no tomo soda, que yo, no, yo tomo de todo. Y gracias a Dios, gracias a Dios, se me ha mantenido. Pero también, así como tomo soda, tomo agua. Tomo bastante agua. Y agua con limón, también me fascina, el agua con limón. Así es que ahorita, pues, no sé si es por la falta del señor, o porque cuando él está, comemos, desayuno, almuerzo y cena. Ahorita no, miren ahora qué es y no he almorzado. Me comí una, una, un pancito en el camino. Y he bajado ya, peso 160. Perdí 3 libras. Pero, pues, con este caldito que me voy a echar, no le puedo decir que voy a subir de peso, tampoco. Busco cositas que no me engorten. Pero ya no es que yo no las quiera, sino que ya el cuerpo no me las pide. Pero ya ven la yuquita, las pupusitas, allá de vez en cuando nos caen mal. Lo malo es uno abusar de las comidas que uno no debe de comer. Así es de que, mi gente, bendiciones, saluditos a todos, a todos. Y, por favor, si usted no está suscrito, suscríbase. Denos ese like. Compartan los videos. Coméntenlo. Y, más que todo, regálenos esa vista, gente. El tiempo es que yendo así, miren. Tenemos que juntar dinerito para los juguetes. Queremos dinerito para ayudarle a la gente. A todo aquel que lo necesita. Pero con las vistas que tenemos, pues, no llegamos ni al mercado, ni a la mega. Vamos, pues. Así es de que a nosotros nos gusta regalar bolsitas por lo menos de 15, 20 dólares. Con lo más necesario en víveres. Y esperamos que usted, apoyándonos, viendo las vistas, nos ayude a que YouTube pague algo, gente. Y que el trabajo que tratamos de hacer valga la pena, ¿verdad? Así es que, bueno, pues, me voy despidiendo de ustedes. Solo era para comentarles que ya fui al doctor. Me dejaron la cita para el primero de agosto. No, el 5 de agosto. Y ese día va a ser, este, otros exámenes. En el rayo GX. Muchas cosas. Pero gracias a Dios, pues, ya estamos en manos de los doctores. Y en manos de Dios, que es lo más principal. Bendiciones a todos. Cuídense. Se les quiere mucho. Saluditos a mi esposo, que todavía va a estar por allá dos semanas solito. Que se cuide, porque cámaras hay por todos lados. Bendiciones a todos. Los quiero mucho. Bendiciones. Bendiciones.